Siento dolor profundo Que está dentro de mi corazón Si tú lo lichas Quisiera llorar y llorar Pero no puedo No puedo lo lichas Quisiera llorar y llorar Pero no puedo No puedo lo lichas Pero no puedo No puedo lo lichas ¡Ahora! ¡Salud, salud! ¡Don Marcial Arias! ¡Toma chaycos, chaycos! ¡Chaynachete, chaynachete! ¡Con brosa! ¡Para mi rango, amigos! ¡De Xpioja! ¡La gente linda de Cantario! ¡Recuerdos imborrables! ¡Oberidadúñez! ¡Esa copita tiene la culpa! ¡La gente linda de Cantario! Es el amor, es el amor Baila, baila Bastil de Álvarez Nos vamos A la primera capital histórica del Perú Jauja, rinconcito de mi baile ¡Oh, no! Pero sin llorar, sin llorar ¡Salud, salud, salud! ¡Levanten las botellas! Dice, dice, dices que me amas Dice, dice, dices que me quieres Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Cómo dice, cómo dice? Dice, dice, dices que me amas Dice, dice, dices que me quieres Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? ¿Por qué no me abrazas? Elida Este besito es como prueba de nuestro amor A ver, a ver, ahora tú dame un besito ¡Ay, ñañao! ¡Misqui, misqui! ¡Chayá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor López! ¡Esta vueltita! Señor Eusepio Lapa Y señora Adelita ¡Vámonos a Banca Belica! ¡Dónde se encuentra amor verdadero! ¡Ahí se encuentra amor verdadero! ¡Y pudo, ah! ¡Allá! ¡Vámonos a Banca Belica! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Vamos, Toca! ¡Bravo, allesg grandparents! ¡Y님�Mi hijo de Amor mí! ¡Lá! ¡Vamos, baraja! ¡ Driverntar, por favor, árabe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baraja!